Muchas personas que se involucran o abrazan esta labor tienen el malentendido de que no debemos sentir o expresar emociones, así que quería dedicar un poco de tiempo y replantear este entendimiento. En ningún momento cuando experimentamos una pérdida repentina, conmoción, revés, trauma, etcétera, he dicho que suprimamos las emociones correspondientes asociadas con esos eventos de la vida. Lo que sí he dicho es que cuanto más fuerte es la emoción que sentimos de algún evento en nuestro mundo exterior, más alterados nos sentimos de nuestro estado de reposo normal, de continuidad química emocional en nuestro mundo interior. En otras palabras, cuanto más poderosa es la emoción que experimentamos en nuestro entorno interno, más prestamos atención a lo que la está causando en nuestro entorno externo. La reacción a esa persona, trastorno, evento, encuentro o experiencia, es tan poderosa que capta toda nuestra atención y al hacerlo nuestro cerebro toma una instantánea de esa imagen. Esa instantánea se llama memoria a largo plazo, por lo que la memoria se marca como una imagen holográfica en la arquitectura neuronal del cerebro. Por ejemplo, cuando alguien experimenta la muerte repentina de un familiar, es normal que una persona sienta dolor y tristeza. Para superar la muerte tendrán que pasar por las diferentes etapas del duelo. El proceso de duelo y sus emociones asociadas de pérdida, tristeza y dolor es normal y natural. Nunca he dicho que no debería experimentar esas emociones. Sin embargo, cuando surgen problemas es cuando una persona se queda atrapada durante el proceso de duelo. Lo que quiero decir con esto es que en lugar de procesar ese dolor que les obliga a pasar por el ojo de la aguja sintiendo las emociones necesarias, en lugar de eludirlas o evitarlas continuamente, simplemente siguen reciclando esos recuerdos y emociones familiares a lo largo de diversas experiencias e interacciones en su vida actual. Si continúan viviendo dentro de la caja emocional restringida de esa experiencia pasada, cada vez que experimentan un evento que produce esas mismas emociones en diversos grados, el desencadenante de esas emociones los pone de nuevo en la caja de duelo del pasado. Desde un punto de vista biológico, cada vez que esa persona recuerda el evento, está produciendo la misma química en su cerebro y cuerpo como si el evento estuviera ocurriendo en el momento presente. Debido a que el cuerpo es tan objetivo, esencialmente es la mente inconsciente, cree que está en el evento de la vida real. En este contexto, el cuerpo cree que el evento está sucediendo una y otra vez. Como resultado, la persona comienza a hacer circular las hormonas del estrés por todo su cuerpo, cuando en realidad están perfectamente a salvo en el momento presente. El reciclaje continuo del evento, combinado con las emociones relacionadas, hace que la mente y el cuerpo de la persona se anclen en el pasado. En este contexto, podríamos decir que la emoción le sigue aterrorizando. Mediante la combinación de un pensamiento y un sentimiento, un recuerdo y una emoción, o un estímulo y una respuesta, el cuerpo se programa y se condiciona subconscientemente para ser la mente. Entonces, todo lo que necesita es un pensamiento, un sentimiento, una memoria, una emoción, una imagen o un evento de la vida real, esencialmente un estímulo para desencadenar una respuesta. Ahora ha comenzado de nuevo el proceso de acondicionamiento. Cuando ocurre un evento similar en nuestra vida, provoca la misma respuesta emocional automática. Como resultado, actuamos a partir de un conjunto de hábitos y comportamientos automáticos muy predecibles que hacen que nos sintamos y parezcamos biológicamente que somos la misma persona del pasado. Entonces, no es que no debas sentir emociones. Observa a un niño cuando experimenta desilusión, miedo, frustración o enojo. Se emociona por completo y luego todo se diluye. Todo esto es para decir que reaccionar es normal. La cuestión es cuánto tiempo vas a vivir en las emociones que esa reacción ha originado. Si comienzas a comprender cómo respondes a ciertos estímulos externos en tu día normal de vigilia y si luego puedes aprender a demostrar un cierto nivel de inteligencia emocional que te permita evitar sentir tristeza, dolor, ira, miedo, decepción y así sucesivamente, entonces puedes recuperar tu poder simplemente cambiando tu estado de ser. Si puedes cambiar tu estado de ser en esos casos, entonces estás en camino de crear un nuevo futuro que ya no está definido por el pasado. Se está moviendo del pasado familiar, lo conocido, a un nuevo futuro, lo desconocido. Ahora bien, puesto que eres libre de comenzar a sentir las emociones de tu futuro antes de que suceda, puedes comenzar a crear un nuevo futuro, porque las emociones de tu pasado ya no están alineadas con tu nuevo destino. Como consecuencia de este proceso de combinar una clara intención de un nuevo futuro con una emoción elevada, puedes condicionar tu cerebro y tu cuerpo hacia un futuro nuevo, de la misma manera que las personas se atascan al condicionar el cerebro y el cuerpo al pasado familiar.